Amigos de Contador Contado, ¿cómo están? De todo corazón, realmente espero que se encuentren muy bien, ya que estamos comenzando con una etapa muy complicada para la economía de México. Justamente por esta razón es de que quiero hablar con ustedes acerca de la forma en cómo nosotros podemos trabajar, ya sea que seamos contadores, estudiantes, contribuyentes. Entonces vamos a hablar acerca de lo que son los impuestos y la contabilidad en época de coronavirus. Entonces acompáñame a ver el siguiente video. Si bien es cierto, esta es una situación completamente atípica, ya que no es común que ocurran pandemias cada año. De hecho, parte de lo que nosotros vamos a ver en este video es algunas de las reformas que se dieron en la última década y que gracias a eso, tanto la contabilidad y todo lo que son los temas fiscales pueden hoy en día trabajarse directamente desde casa. Por lo tanto, una de las cosas que podemos nosotros hacer para que esto no se propague más es seguir determinadas recomendaciones en caso de que estemos realizando home office o bien, si estamos en oficinas, poder disminuir la mayor posibilidad de contagio entre nuestros colegas y compañeros. La primera recomendación que quiero hacerles es poder maximizar al máximo lo que es la contabilidad electrónica. La contabilidad y todos los documentos que acompañan a esta, por lo general pasan una gran cadena de operación en una organización, por lo que es muy común que una factura pueda pasar por muchísimas manos antes de que llegue con el contador. En este sentido, nosotros, y gracias a la tecnología que llegó a implementar el SAT en su momento, nosotros debemos y podemos maximizar lo que es la contabilidad electrónica. Veamos, por ejemplo, el artículo 28 de lo que es el Código Fiscal de la Federación, donde nos dice que las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad estarán a lo siguiente. Y nos habla acerca que para efectos fiscales la contabilidad se va a integrar por distintos documentos, desde lo que son los libros, lo que son los registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, CFDIs, los documentos por los cuales nosotros podemos respaldar determinada información, todo este tipo de documentación que nos marca el artículo 28 y que posteriormente nos remite al artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, donde vemos 18 fracciones que marcan lo que debemos de llevar en la contabilidad. Incluso se marcan lo que son, por ejemplo, contratos, addendums, toda esta papelería que normalmente nosotros siempre tenemos en papel, lo cual no es malo. Sin embargo, nosotros podemos maximizar lo que es la contabilidad electrónica. Hoy en día la mayoría de la documentación la podemos tener digital, desde lo que es un CFDI, los registros contables. Hoy en día existen muchos programas de contabilidad que nos permiten deshacernos de lo que son las hojas verdes, las hojas de T de mayor, las de cuatro columnas. Esas hojas están bien, pero más allá de que estén bien, hoy en día debemos de disminuir el contagio por lo que son los documentos en oficinas, como lo que pueden ser, por ejemplo, las facturas, órdenes de compra, órdenes de venta, todo este tipo de documentación que normalmente los contadores y las personas que están en oficina llegan a imprimir. Bueno, pues lo podemos hacer vía electrónica. Debemos de organizarnos dentro de nuestros archivos para que esta documentación se quede en la computadora y de este modo poder disminuir lo que es el tráfico de documentos, de papeles en físico y así poder disminuir al máximo el contagio por coronavirus. Otra de las recomendaciones que nosotros te hacemos es que hagas tus declaraciones. Hoy en día es muy criticado lo que es el servicio de administración tributaria, ya que se ha pronunciado en diversas ocasiones que no va a dar prórroga, por ejemplo, para presentar la declaración anual de personas morales. Recordemos que el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta nos habla que este impuesto del ejercicio que es del 2019 se va a presentar mediante declaración dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que termine el ejercicio fiscal. Ahorita vamos a ver del lado de las personas físicas, pero hablando específicamente de las personas morales, tuvimos prácticamente desde el mes de enero hasta el mes de marzo tiempo suficiente para hacer cierre del ejercicio, para poder ver los papeles de trabajo y posteriormente enviar la declaración. Por lo tanto, más allá de que la autoridad nos brinde a nosotros una prórroga para poder presentar esta información, debemos estar conscientes que la mayoría de la documentación que necesita el contador y en general los administradores y contribuyentes que presentan estas declaraciones de personas morales ya debieran de tener toda la información lista para presentar. En caso contrario, debemos de observar un poquito más la operación que hacemos todos los años para que podamos presentar nuestra información en tiempo y forma y no estar a lo mejor dependiendo de que la autoridad nos brinde o no una prórroga para poder presentar la declaración. Por supuesto, esto depende mucho del contexto que tiene la empresa, pero en caso de que llegue a dar una prórroga, nosotros ten por seguro que lo estaremos diciendo con bastante anticipación. En el caso de las personas físicas, bueno, aquí recordemos que el artículo 150 de la misma ley del impuesto sobre la renta sí nos está especificando que se va a presentar esta información y se va a pagar el impuesto definitivo cuando sea el mes de abril del año siguiente, que a diferencia, por ejemplo, de las personas morales eran solamente los tres meses siguientes. Aquí es muy específico que será durante el mes de abril ante las oficinas autorizadas. Obviamente, aquí nosotros ya sabemos que se libera la aplicación del DeclaraSat. Nosotros, a través de la página del SAT, podemos entrar y hacer esta declaración. Aquí es un poquito más entendible que puede existir una prórroga, pero en caso contrario debemos nosotros tener muy en cuenta que toda la información que se requiere para que nosotros podamos realizar nuestra declaración anual en este 2020 respecto al ejercicio 2019 la podemos obtener fácilmente a través de medios digitales. De esta manera estaremos disminuyendo la posibilidad de contraer y contagiar el coronavirus con medidas, por ejemplo, de acudir a centros de salud, de acudir, por ejemplo, a las oficinas del SAT, de ir a visitar al contador, de trasladarse, de estar en esta fase donde nosotros podemos ser susceptibles a contraer esta enfermedad. Entonces, si tienes la posibilidad de hacerlo de manera virtual y hacer todos tus cálculos a través de lo que es la página del SAT, te lo recomendamos ampliamente. Y si necesitas un contador, ya sabes que aquí abajo tienes nuestros medios de contacto. Otra de las medidas que nosotros recomendamos es que te administres digitalmente. Y esto, además de que toda la parte contable, toda la papelería que implica poder llevar tus impuestos como lo son las facturas, las notas de crédito, que hoy en día, bueno, son los FDIs de egreso y todos los papeles de trabajo lo podemos hacer de manera digital. Recordemos que, por ejemplo, el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación nos habla que las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla a disposición de las autoridades fiscales de conformidad con la fracción tercera del artículo 28 de este código. ¿Y qué nos dice esta fracción? Bueno, esta fracción básicamente nos habla que los registros se van a realizar en asientos que integren la contabilidad, pero que además estos se deben de llevar en medios electrónicos. Entonces, tomando de referencia esto, debemos nosotros poner especial atención en lo que nosotros utilizamos dentro de nuestras computadoras. Afortunadamente, hoy en día existe la tecnología para que podamos descargar los programas y a partir de estos programas nosotros podamos llevar la contabilidad, que no nada más se reduce a tener sistemas contables como los comerciales que hoy en día conocemos, sino que también podemos nosotros apoyarnos de otro tipo de aplicaciones que nos van a servir, por ejemplo, para tener documentos en la nube, poder enviar y recibir archivos de gran tamaño. Todo esto es lo que nosotros debemos ahorita enfocarnos para que el coronavirus no nos esté afectando en nuestra vida laboral en cuanto a obligaciones se refiere. Y esto lo hablo específicamente porque esto ocurre durante los meses más demandantes en cuestión fiscal y de impuestos, que es la época de declaraciones tanto para personas morales, que son las empresas y las organizaciones, como para personas físicas. Entonces, debemos estar bastante preparados. Ya han pasado esos tiempos donde nosotros teníamos que llenar documentos a mano y posteriormente teníamos que irnos a formar al servicio de administración tributaria, entregarlos, estar esperando acusas de recibo. Hoy en día se hace, pero en muchísimo menor medida. Por lo tanto, esto nos debería a nosotros ayudar para que podamos nosotros administrarnos digitalmente. Además, recordemos que tenemos la obligación de poder conservar durante un plazo de 5 años a partir de la fecha en que se presentaron o debieron de haberse presentado las declaraciones. Entonces, no hay excusa para que nosotros no podamos llevar todo nuestro control dentro de lo que son las computadoras. Esto obviamente para evitar la propagación del coronavirus, del COVID-19, que es la forma oficial en cómo se dice. Está de hecho muy bien que toda la información que hoy en día se tiene en materia fiscal y contable se imprima, ya que normalmente para poder revisar documentos la gente acude todavía a papelería física, a los stands para poder sacar la documentación en físico y poder corroborar determinados datos. Eso está muy bien, pero partiendo en el contexto del cual ahorita nos encontramos, podemos dejar eso para un poco después. La intención es de que nosotros no seamos un foco más para llamar la atención en cuestión de salud y que no se propague lo que es el coronavirus. Otro de los datos que debemos nosotros tomar en cuenta es de que los recibos de nómina que les damos a nuestros trabajadores, a las personas que laboran con nosotros, podemos no necesariamente darlas de manera física. Acordémonos que lo que fue la reforma del 2019 en la Ley Federal del Trabajo nos permite a nosotros únicamente tener los recibos de nómina digital, los famosos CFDI de nómina, y esto permitirá sustituirlos por lo que son los comprobantes en físico. Fíjense muy bien, lo que dice el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo es de que el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Obviamente los recibos de pago deberán entregarse al trabajador como siempre se ha hecho, en forma impresa o por cualquier otro medio. Aquí lo interesante es de que el patrón ante este escenario debe entregar un documento impreso cuando el trabajador así lo requiera. Pero hablando en el contexto que actualmente nos encontramos y para poder contener esta propagación del coronavirus, vamos a ver lo que dice esta otra parte del artículo 101, donde nos dice que los recibos de pagos contenidos en comprobantes digitales por Internet, los famosos CFDIs de nómina, pueden sustituir a los recibos impresos. Entonces, con este contexto, nosotros podemos implementar políticas dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras áreas laborales, donde por determinado tiempo los recibos de nómina no se entreguen de manera física. Obviamente, lo que los trabajadores no los firmen, ya que al estar en CFDIs y entregárselos mediante buzón, mediante correo electrónico, bueno, esto ya oficialmente va a ser suficiente para poder sustituir a los recibos impresos. Incluso, posteriormente, se puede llegar a tomar una medida en donde las empresas ya no den los recibos de manera física, sino que todos lleguen ya directamente a los correos electrónicos. De esa manera, vamos a poder estar apoyando a lo que es la ecología y en el contexto en el que nos encontramos, vamos a poder ayudar a que no se propague el famoso coronavirus. Finalmente, uno de los temas que pudiera parecer en primera instancia bastante simple o de poca importancia, son los reportes que normalmente los contadores y los contribuyentes tienen que hacer. Por un lado, los contadores, cuando tienen que entregar la información, por ejemplo, de las declaraciones anuales para que se puedan autorizar y se pueda hacer su envío, y del lado de los contribuyentes que se lo envíen a sus contadores para que ellos puedan tener la información. Lo voy a hablar por experiencia, ya que normalmente cuando se entrega un reporte, lo que ocurre es de que quien recibe el reporte le llama a la persona que realizó el reporte. En este caso, por ejemplo, veamos un director de administración o de finanzas que le hable al contador para que le pueda explicar el reporte que recién le acaba de enviar. Una de las oportunidades que nosotros podemos aprovechar para poder estar un poco más aislados en cuestión de contactos y así evitar la propagación del coronavirus es de que nosotros nos podamos esmerar un poquito más en realizar reportes que se puedan entender con muchísima más facilidad. Si antes te tomaba un poquito más de tiempo en explicarle esto a lo mejor a la persona a la que le envías el reporte, bueno, pues invierte ese tiempo para poder hacer más entendible los reportes. A lo mejor ponerle más encabezados, ponerle algún par de comentarios, todo eso que parece a lo mejor muy insignificante. Créeme que cuando la persona reciba ese informe, ya sea por medio de una hoja de Excel, por medio de un Word, cuando lo reciba y vea todos esos comentarios, yo te aseguro que va a ser muchísimo más fácil de que lo entienda y no esté llamando a la persona que realizó este reporte y de ese modo no va a existir tanto el contacto entre las personas, de tal modo que vamos a poder evitar que el coronavirus se esté propagando. Amigos, sabemos que estamos en una época un poco complicada, pero afortunadamente lo que es todo el tema fiscal y contable en México se tiene la facilidad de que la mayoría de las cosas se pueden realizar por medio de la computadora y nuestras herramientas tecnológicas. Entonces, vamos a hacer uso de ellas para que podamos salir libres y sanos de esta contingencia que va a llevar bastante tiempo. Amigos, como siempre, les agradezco cada uno de sus suscripciones. Créanme que cada vez que ustedes se suscriben y nos ven, nos permiten a nosotros llegar a ustedes cada semana con más y mejores videos. Nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta luego.